Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Riven contra el mundo En el que jugaremos contra Juicio, que va a jugar con Rengar Nos hubiera gustado jugarla en la grieta del invocador Por el tema de los arbustos, pero creo que al final nos quedamos en este Para si ya los jugamos todos en el abismo de los lamentos, ¿no? Bueno, Juicio Pues aquí estamos Vamos a partirnos la cara, ¿no? Sí, tío Vamos a ver qué tal A ver, a ver Esto va a ser gracioso Rengar, odio a Rengar, tío Es uno de mis matchups Que se me cruzan Y eso que le hago counter Pero se me cruzan, tío Ya, yo te veo cuando juegas contra el N-Street, tío Se me cruzan mogollón Yo creo que es porque les intento matar antes del 6 y no debería Igual, yo qué sé, tío Sí, puede ser, tío Bueno, imagino que tú ya estarás en un arbusto ¿Tres cargas? What the fuck? ¿Cómo cojones? Me has metido la bola, la Q y la W, ¿no? Todo, hermano Joder, chaval Yo me voy a base ya, tío No me puedo baquear Mierda, me quería quedar FK Es skin de Rengar mola mogollón, tío Sí A mí las otras no te creo que me hacen mucha gracia ¿Ya tienes 4 cargas? Pues nada, esto va a ser la polla Ni un trinquete rojo Claro, es que además aquí te puedes ir con la ulti, ¿ya? O sea No creo que llegue la ulti, ¿eh? Estoy tranquilo ¡Hola! Bueno, 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 bueno ¡Y su ultrario! ¿Tú quieres guerra, no, chaval? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? No sé la que ha pasado Madre mía ¿Qué coño ha pasado? ¿Cómo te he matado? Te me han cancelado el hit, tío ¡Oh! ¡Qué puta hada! Bueno, tío Tú, ha sido buena Ha sido bastante intenso, ¿eh? Bueno, muchas gracias por jugar, tío Un placer tenerte aquí Espero que te vaya muy bien en solo aquí Y que nos crucemos alguna vez Ojalá Si yo desnipeo Snipeame, snipeame Bueno, tío Muchísimas gracias por jugar Un placer Igualmente, tío Hasta luego Hasta luego Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado este uno contra uno Acordaros de suscribiros al canal Y dejar vuestro like Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!